Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tercer módulo donde os voy a presentar el abordaje de la violencia machista en el tercer plan de igualdad de la Universidad de Valencia. Yo soy Inés Soler, técnica de la Unidad de Igualdad y me encargo del Observatorio de la Igualdad en esta unidad. Vamos con la primera lección en que ha consistido el tercer plan de la Universidad de Valencia. Este documento de trabajo, que es el plan de igualdad, es un documento aprobado recientemente en abril de 2019, es un documento ambicioso pero realista y alcanzable y tiene una vigencia de cuatro años, desde el 2019 hasta el 2022. Se caracteriza, lo que podemos destacar es que es un documento muy transversal, la Unidad de Igualdad es el servicio de la institución que sirve para impulsar estas políticas de igualdad, pero no las 64 acciones que componen este plan no se van a desarrollar desde este servicio, sino que se van a desarrollar de manera transversal desde los distintos vicerrectorados a los que competen cada una de estas acciones. Así que lo que se intenta es que esta perspectiva de género y estas políticas de igualdad transversalicen toda la institución. El objetivo fundamental de un plan de igualdad es conseguir garantizar esta igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la institución universitaria. Y a pesar de que el principio de igualdad está contenido en los estatutos de la propia universidad y es un valor importante, no siempre se consigue. Y lo que demuestran los diagnósticos previos a la elaboración tanto de este tercer plan como de los planes anteriores es que siguen existiendo esas brechas de género, esas desigualdades y esas asimetrías entre hombres y mujeres en cada uno de los tres colectivos que componen la universidad, tanto en el estudiantado como en el personal de administración y servicios como en el personal docente investigador. Podemos destacar también que se trata de un plan más estructural que coyuntural. Sí que hay acciones puntuales pero en general lo que permite es seguir desarrollando las políticas de igualdad que se vienen desarrollando desde el año 2007 en la institución de manera constante. Año a año se repiten ciertos eventos que comentaremos más adelante. Es un plan también transparente que facilita, tiene indicadores para medir cada uno de los objetivos y facilita comprobar las evidencias en la ejecución y valorar si estamos avanzando en la vía correcta. Los objetivos, como decía, son medibles con indicadores asociados y en definitiva se trata de tener una programación de las políticas de igualdad que se van a desarrollar en la universidad. Este plan se estructura en cuatro grandes ejes. En el primer eje nos centramos en las personas con cinco grandes ámbitos y en cada uno de estos ámbitos se asocian los objetivos y unas acciones. Uno de los grandes retos del tercer plan es la conciliación y corresponsabilidad que abarca, tiene un peso importante en estas políticas de igualdad. También la formación, acceso y carrera profesional y en el que nos vamos a centrar en este curso y en las siguientes lecciones de este tercer módulo es el de la violencia machista, cómo aborda este tercer plan la violencia machista. También tendríamos la prevención de riesgos laborales y en el segundo eje abordamos los procesos clave que es otro de los grandes retos, cómo se transversaliza la perspectiva de género tanto en docencia como en investigación. En el tercer eje abordamos la gobernanza y el observatorio de la igualdad y el cuarto la cultura de la igualdad. Este ámbito que decíamos de la violencia machista que está en el primer eje del tercer plan tiene como objetivo asociado el conseguir que el clima institucional de tolerancia cero frente a las violencias machistas dando la adecuada protección a las víctimas. Hay siete acciones vinculadas a este objetivo que iremos abordando en las siguientes lecciones y los indicadores que nos permiten saber si vamos en la dirección correcta y si se está consiguiendo el objetivo son el número de casos y víctimas de violencia machista afloradas, las estadísticas recogidas de estos casos de mujeres atendidas y el segundo indicador sería la satisfacción de estas mujeres denunciantes con la atención recibida, fundamentalmente en la unidad de igualdad. ¿Qué se viene haciendo ya en la universidad que contribuye a alcanzar el objetivo? Destacar el acto institucional donde se conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es un día acordado por la resolución de la Asamblea General de la ONU y en la Universidad de Valencia desde el año 2010 se viene celebrando o conmemorando este día con una concentración silenciosa a las puertas del rectorado y lectura pública del manifiesto que lee la rectora o el rector hasta hace no tanto y lo que constatamos de este manifiesto es que efectivamente se deja clara el posicionamiento institucional de tolerancia cero frente a estas violencias pero hay una escasa mención a la violencia sexista que se produce dentro de las universidades que sigue quedando bastante oculta. Estas concentraciones se realizan también en el resto de campus de la universidad, en cada uno de los centros y además hay diversidad de acciones de sensibilización y de formación que contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de este día y de lo que representan las violencias contra las mujeres. Entonces desde la Unidad de Igualdad y desde este plan se propone esa coordinación de todas las actividades en torno a esta fecha señalada y lo que se intenta para llegar a toda la comunidad universitaria es hacer una conferencia de una personalidad relevante de una académica o activista o mujer o persona reconocida en el ámbito de la violencia machista. En los últimos años nos han acompañado Soledad Murillo, Nuria Varela, Marisa Soleto, Nadia Gulam y bueno pues han sido actos con mucha asistencia de estudiantes y de personal de la universidad que consideramos que han contribuido a sensibilizar. También mencionar las concentraciones silenciosas ante cada asesinato de mujer por violencia machista donde se muestra el rechazo, la solidaridad con la víctima y su familia y un poco visibilizar el problema en la ANAU que es donde se encuentra la Unidad de Igualdad se despliega una pancarta con la cifra de víctimas que se producen cada año y que lamentablemente sigue aumentando y bueno pues es una muestra más de rechazo. Como decía los dos indicadores que nos sirven para medir cómo avanza, si avanzamos en el camino correcto en este objetivo sería ir viendo el número de casos y las víctimas afloradas y desde que recogemos esa estadística desde el año 2016 que atendimos a nueve mujeres pues no han dejado de aumentar los casos atendidos en la Unidad porque bueno pues hemos conseguido visibilizar el trabajo que hacíamos y de alguna manera responder a esa demanda que existía. Sabemos que hay más casos de los que conocemos, que no conocemos las dimensiones reales del problema pero pero bueno mientras sigan aumentando significa que estamos consiguiendo llegar a aquellas víctimas que necesitan de nuestra ayuda y denunciar la situación vivida. Aunque está pendiente la elaboración del cuestionario de satisfacción previsto en el indicador 7 sí que las víctimas de violencia de género y violencia machista que atendemos se muestran altamente satisfechas con la atención prestada en la Unidad de Igualdad, realizamos una una escucha activa, carente de juicio y luego pues todo el acompañamiento y mejora en sus condiciones de estudio o de trabajo en nuestra universidad. ¡Gracias!